BOOMBOX Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte En la noche de este martes 27 de septiembre Jugó la selección Colombia de Néstor Lorenzo en Santa Clara, California, en los Estados Unidos Y Camila Castiblanco tiene todos los detalles del partido y los demás resultados de los amistosos a nivel mundial Hola Octavio, la selección Colombia remontó ante México el partido amistoso que se jugó en Santa Clara, Estados Unidos Los dirigidos por el Tata Martino fueron superiores en el primer tiempo Tanto que se fueron al Camerino ganando 2-0 con anotaciones de Alexis Vega y Gerardo Arteaga En la etapa complementaria los cambios le funcionaron a Néstor Lorenzo, especialmente Luis Sinisterra y Jorge Carrascal El atacante de Leeds en 3 minutos mostró su contundencia y rápidamente le dio el empate a Colombia Tras un cabezazo en el 49 y un remate en el 52 La cereza de la remontada fue por parte de Wilmar Barrios, quien de volea y sin dejar caer el balón Anotó un golazo para el 3-2 definitivo Un balance positivo para el inicio del nuevo ciclo de Colombia, pues en dos partidos amistosos, dos victorias Ollentes en otros partidos de la jornada, Brasil goleó 5-1 a Túnez Argentina derrotó 3-0 a Jamaica Julián Álvarez abrió el marcador Y Messi, quien ingresó en el segundo tiempo, marcó sobre el final un doblete en 3 minutos Específicamente en el 86 y 89 Venezuela de José Pekerman ganó 4-0 a Emiratos Árabes Unidos Perú goleó 4-1 a El Salvador Paraguay empató 5 goles ante Marruecos Al igual que Ecuador frente a Japón Y lo mismo a Estados Unidos con Arabia Saudita Chile igualó a dos tantos contra Catar Y finalmente Uruguay se impuso 2-0 a Canadá Y también hubo acción en la Liga de Naciones de Europa Sergio Bahamón nos cuenta los resultados de los duelos más importantes Mi estimado Octavio, este martes se definió el último clasificado al Final Four de la UEFA Nations League Se trata de España seleccionado que derrotó 1-0 a Portugal en los últimos minutos gracias a un gol de Álvaro Morata Recordemos que a Portugal le bastaba con el empate para clasificarse Dicho esto, el Final Four que se jugará en junio del próximo año tendrá a Países Bajos, Italia, Croacia y España En otros resultados del día, Suiza le ganó 2-1 a República Checa Los checos jugarán en la Liga B tras esta derrota Por otro lado, Ucrania y Escocia empataron 0-0 Resultado que le permitirá jugar al equipo escocés en la Liga A en la próxima temporada Y en otros juegos, Suecia y Eslovenia empataron 1-1 Irlanda le ganó a Armenia 3-1 Serbia derrotó como visitante a Noruega por 2-0 Kosovo goleó a Chipre por 5-1 Grecia le ganó 3-1 a Irlanda del Norte Y Albania empató 1-1 con Islandia Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros Arroba Boombox Co. Arroba Octasazo Y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos Esto es lo mejor del deporte Sigan conectados con Boombox Boombox